¡Bienvenidos a Dibujando Youtubers! Hoy, con mi super amiga Matu Jarsés. Obviamente tenía que comenzar con ella porque ella es una de mis youtubers favoritas, nos conocemos hace ya varios años e incluso fuimos presentadores del mismo programa que fue muy divertido de grabar. Como les dije, esta es una serie de videos que voy a estar haciendo a partir de los youtubers que ustedes me digan que quieren que yo dibuje. Así que al finalizar el video no olviden dejar en los comentarios a quién debería dibujar la próxima vez. Como ven, yo me mando de una vez al dibujo con esfero. Algunas personas hacen como las formas generales o bocetan o cosas en lápiz y después dibujan, pero no, yo me mando de una porque me emociono mucho. Y así los rayones que puedan salir mal se vuelven igual parte del dibujo. Y si hay errores de perspectiva, como en el caso de este dibujo en el que la cara de Matu quedó un poco diferente a la Matu real, pues al final en la parte de color le hago unos ajusticos y queda igualita a la Matusita. No quise dibujar a la perra hiperactiva que tiene Matu ahorita, sino que quería hacer algo un poco más simbólico, entonces hice un zorro porque... Con Matu hemos hecho algunos videos en el canal de ella y en el mío, pero definitivamente mi favorito es uno en el que hacemos un tag en el que tomamos licor. Y el único licor que conseguimos fue vino de misa. En la descripción del video les dejo los links. Una vez terminado el dibujo lo paso a Photoshop en donde empiezo a aplicar parches de color. Todo pasa muy rápido e incluso me salgo de las líneas y todo, pero al final todos esos detallitos como que no se vuelven tan importantes. Después comienzo a mezclar todas las capas de colores así a lo loco, experimentando y experimentando. Y al final, al final les hago el ajuste que les mencionaba al comienzo sobre la perspectiva en el que le ajusto un poquito la cara a Matu y ¡pum! ¡Matu quedó dibujada! Si les gustó el video regálenme un me gusta, suscribanse a mi canal y por favor déjenme en los comentarios a quién sugieren que debería dibujar en el próximo video. No tiene que ser colombiano, puede ser cualquier youtuber. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau! ¡Chau!